Las cosas claras y el chocolate espeso sección una vez más con ustedes aquí en Colombia se levanta y me agrada mucho poderles acompañar como lo estamos haciendo con los candidatos en charlas que consideran sido muy nutritivas como lo será hoy muy bien alimentadas Esta conversación con Hernán León próximo concejal de Santiago de Cali que más Hernán buenos días para usted y para todos los televidentes que nos acompañan hoy control político usted dice que se va a dedicar desde el consejo a supervisar las acciones del alcalde que como va a ser Heider Gómez el alcalde de Mida entonces va a ser es un apoyo a la alcaldía Así es y vamos a hacer ese control político que requiere Santiago de Cali necesitamos saber los recursos que están destinados para toda la ciudad que lleguen que lleguen a la población que realmente la contratación esté como debe ser que lleguen los recursos porque Santiago de Cali sufre de un control político porque el consejo de Cali no ha sido visible y requeremos que el consejo de Cali sea visible que la comunidad sepa que por valorización le va a llegar una cuenta que los recursos de los recursos de los recursos de la administración que efectivamente lleguen y que efectivamente lleguen para eso están los entes de control pero también dentro de las funciones del concejal está hacer ese control político que lo vamos a hacer para temas álgidos en la ciudad de Santiago de Cali un tema álgido de Santiago de Cali fue las 21 mega obras donde están los pronunciamientos de nuestros concejales todos las apoyaron pero entonces desde allí necesitamos que ese consejo sea visible que la comunidad sepa que por valorización le va a llegar una cuenta y que esos recursos en que van a ser destinados infortunadamente en Santiago de Cali lo vivimos y que la gente sepa en cual puente quedó la plata exacto que pasó que la gente supo de las 21 mega obras el proceso se hizo claro y transparente lo tenemos definido así y el consejo lo aprobó pero la ciudadanía de Santiago de Cali supo de las 21 mega obras cuando le llegó el cobro de las mega obras entonces eso queremos que el consejo de Cali sea muy visible que la comunidad sepa que se está debatiendo en el consejo de Cali y que participe por supuesto hay otra situación que se ha dado y un fenómeno en Santiago de Cali y es que todos los puestos públicos son representativos estamos buscando que esto sea democrático que la comunidad se involucre y que la comunidad sepa que están haciendo sus dirigentes o sea que se conviertan en participativos participativos sí que sea participativo que ya no sea representativo sino que van a tener una curula allí un asiento por el movimiento político mira en el consejo pero que va a ser representativo y que además de eso va a ser participativo que la comunidad participe dentro de esos decretos presupuestos que vamos a presentar de acuerdo proyectos de acuerdo en el consejo de Cali y ese control político también que sea participativo entonces vemos aquí un miraísta transparente con fuerza y con ganas de que no se pierda ni un solo centavo queremos trabajar de esa manera como lo hemos venido haciendo en estos 10 años el ejemplo que tenemos de mira es en Bogotá nuestro actual senador y allí entre esa corporación del consejo de Cali salió 5 veces el mejor concejal usted también quiere ser el mejor concejal de Cali por supuesto que sí queremos que la comunidad de Santiago de Cali nos den la oportunidad de refrescar el consejo de Cali y le den la oportunidad a mira de tener un asiento allí y sabe que Hernán a todas partes donde yo he tenido la fortuna de ir y ahí concejales de mira todo el mundo dice que son los mejores que son los número uno usted quiere ser el número uno para que la platica llegue a lo que tiene que llegar en Santiago de Cali el famoso control político y además pues pienso que se pueden dar muchas iniciativas desde el consejo usted es una persona que le gusta mucho trabajar por las comunidades por los grupos poblacionales claro es que los grupos poblacionales son fundamentales el adulto mayor el joven hay que impulsar la juventud y sabe que es importante que puedan tener educación que tengan oportunidades planes que permitan el desarrollo integral del joven nuestro que no esté por ahí parado en las esquinas sin hacer nada es que esa es la dificultad que tiene hoy la ciudadanía de Santiago de Cali falta de oportunidades falta de vincular los sectores hay que vincular los sectores en Santiago de Cali el sector empresarial el sector educativo pero ese sector tiene que ir de la mano con la administración y eso queremos desde el consejo de Cali desde la alcaldía de Cali con el doctor Eider Gómez muy bien ella pero firme este concejal de mira Hernán León no ya volvemos con usted para que sigamos tratando otros de los temas que son su plataforma ideológica que aplicará una vez lo elijan concejal en esta ciudad ya regresamos discriminar es tener miedo por ignorancia no más barreras invisibles no discrimines yo respeto la diferencia Colombia necesita un futuro sin discriminación nadie es mejor que otro por su color a diario 10 millones de personas son discriminadas por el color de su piel te vas a pasar la vida siendo un color o una persona valora cada persona por lo que es y no por su color de piel todos merecemos respeto todos somos colombianos el alma no tiene color para superar la pobreza no discrimines un verdadero afro amigo te quiere te respeta no discrimina que el racismo no acabe con las esperanzas de un país mejor se partiendo puro amor yo te traigo mi tambor únete a mi voz que contigo suena mejor blanco afro molato todos en el corazón somos de un mismo color escúchame baby sueña con sabor esta es mi inspiración el color de mi canción es igual al de tu voz oye canta, canta con amor yo te doy mi corazón y ellos costando cantidad respeto es amar las diferencias la diferencia es parte de nuestra riqueza no hay raza superior no hay raza inferior porque somos iguales y le no a la discriminación el único color que importa es el de nuestra sonrisa es igual al de tu voz vamos todos con amor entregando el corazón el color de mi canción es igual al de tu voz vamos todos con amor seamos afroamigos un afroamigo entiende y sobre todo comprende que la dignidad no tiene color soy afroamiga yo soy afroamiga soy afroamigo y tu soy afroamiga y tu mira hacia adentro y piensa que tan afroamigo eres es cuestión de conciencia actúa en tus viajes de turismo o negocios encuentra la gran diferencia en condado plaza un hotel cinco estrellas cuidadosamente diseñado para usted con cómodas y confortables habitaciones salón para eventos y convenciones terraza con jacuzzi centro comercial servicio de internet restaurante internacional y por supuesto la gran atención que hace sentir a nuestros huéspedes como en casa hotel condado plaza calle séptima número 1348 bugavalle hotel condado plaza la gran diferencia Colombia se levanta es patrimonio de todos Colombia se levanta estamos de nuevo con las cosas claras el chocolate espeso al doctor Hernán León le gusta el chocolate espeso lleva muchos años trabajando en el movimiento político mira por la comunidad además es administrador de empresas administrador de empresas y con énfasis en negocios internacionales de la universidad del Quindío entonces es una persona que el tema administrativo y el tema empresarial lo domina mire ese tema es fundamental necesitamos porque la mano del empresario va en la generación de empleo y cuando hay recursos en la casa hay recursos para el estudio para la canasta familiar y eso es lo que necesitamos recursos calidad humana calidad humana eso necesita Santiago de Cali mucha generación de empleo le he oído doctor Hernán León hablar de generación de empleo es que necesitamos generar empleo por eso es que necesitamos que los empresarios hoy impulsar ese tema empresarial pero no solamente los que existen con el doctor Eider Gómez tienen su plan de gobierno a impulsar en Santiago de Cali la generación de nuevas empresas pero no dejarlos solos mire cuantos proyectos importantes están en la academia en los anaqueles en CDs temas productivos yo he dicho una cosa doctor Hernán León si vamos a las universidades y desempolvamos los proyectos allí está la solución a la mayoría de nuestros males pero no consultamos la academia pero es que el tema es la academia hace su parte forma profesionales inician los proyectos productivos y se quedan allí pero entonces está entes como Bancoldex que pueden subsidiar estos pero necesitamos es la unión esto no puede ser por separado gobierno nacional gobierno municipal empresarios y academia por separado no esa no es la solución necesitamos una integración de todos los entes que podamos hacer ferias internacionales de negocios ferias municipales de negocios donde esté participando el empresario Bancoldex donde esté ProSport donde esté la academia donde estén los empresarios para poder generar empleo generar esos espacios de participación que nos permitan impulsar la economía local que el empresario se sienta respaldado porque es que el empresario hoy se siente solo también es impuestos 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 e impuestos pero no se siente respaldado para abrirse camino y generar con impulso más empleos para expandirse hay a muchos conozco una empresa ensambladora de motocicletas que se vino de Jumbo para Cali pero se volvió para Jumbo porque no pudo con los impuestos en Cali eso es importante de la mano con el doctor Eider Gómez a la alcaldía de Cali se van a generar algunos incentivos para volver a Cali otra vez una ciudad industrial que sea una ciudad productiva nuestros hoy profesionales salen a ganarse un millón doscientos y la parte laboral está en ochocientos novecientos mil pesos pero es que necesitamos impulsar profesionales para qué hay que mirar dónde está el mercado cómo vamos a formar profesionales y para qué para qué temas es que lo vamos a vincular correcto hay que hacer un estudio bueno aquí necesitamos ingenieros de sistemas administradores de empresas técnicos en tal cosa en mecánica etcétera etcétera es decir que nos preparemos realmente para lo que podremos encontrar trabajo pero usted me usted dijo algo muy importante así la frasecita y quiero tomarla sacar esa frasecita lo que estaba diciendo ahora industrializar volver a Cali ciudad industrial porque siendo la capital se volvió la ciudad dormitorio la gente viene a dormir a Cali y va a trabajar a Jamundí viene a Cali y va a trabajar a Santander y Quilichao duerme en Cali y va a trabajar a Jumbo duerme en Cali y va a trabajar a los ingenios en Palmira cuando debían tener sus empresas aquí necesitamos que el sector empresarial esté aquí en Santiago de Cali y otro tema importantísimo necesitamos innovación y desarrollo sin innovación no vamos a ser competitivos necesitamos que Cali se vuelva una ciudad competitiva competitividad y eso se hace con tecnología y con innovación claro claro estimular la innovación la inventiva de las personas bancos de proyectos y que esos bancos tengan financiación que tengan financiación y también la capacitación y preparación para lo que nos está vendiendo el mundo no somos ciudadanos de Cali de Colombia somos ciudadanos del mundo hoy compramos al mundo hoy traemos por la red y le vamos a poder vender con los tratados de libre comercio al mundo entonces hacia eso le apuntamos estamos preparados para ello estamos estudiando todos esos temas y queremos que ustedes televidentes que hoy conocen nuestras propuestas que tenemos estos espacios de participación en los medios de comunicación ustedes conozcan este movimiento conozcan nuestras ideas nuestras propuestas y sobre todo darle una renovación al Consejo de Cali permitiendo que el movimiento mira ocupe una silla allí oiga este joven próximo concejal Hernán León que bien me agradan las ideas del concejal hay que elegirlo ya volvemos ya regresamos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana no te puedes perder Colombia se levanta la televisión de la gente con temas variados cultura deportes política salud medio ambiente y mucho más ya no quiero ver el llanto en la mujer ya no más violencia que la haga padecer porque ella es tan bella importante en esta sociedad desde su vientre nace la esperanza y la paz desde el hogar desde el hogar ella es el coraje ella es el coraje porque entre sus brazos crece la vida con fragilidad usa tus manos y acaríciame en la boca voluntad para cuidarte quiero quererte y que me quieras con el amor que se da a respetarse usa tus manos y acaríciame en la boca voluntad para cuidarte quiero quererte y que me quieras con el amor que se da a respetarse hazte valer joya preciosa sin violencia la mujer golpéame con un beso amárrame la mirada que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama regálame la sonrisa que reemplaza las palabras hoy el vencedor el amor entre tú y yo ya llegó el momento de quitar todo el rencor está en nuestras manos confesarnos esta realidad uno solo somos el cuidarnos es la prioridad desde el hogar desde el hogar ella es el coraje ella es el coraje porque entre sus brazos crece la vida con fragilidad usa tus manos y acaríciame la voluntad para cuidarte quiero quererte y que me quieras con el amor que se da a respetarse usa tus manos y acaríciame la voluntad para cuidarte quiero quererte y que me quieras con el amor que se da a respetarse hazte valer joya preciosa sin violencia la mujer Colombia se levanta es patrimonio de todos Colombia se levanta esta sección se llama las cosas claras y el chocolate espeso y hoy hemos hablado con Hernán León muy clarito muy espesito nos hemos tomado el chocolate me gustan mucho las ideas Hernán para despedirnos que le quiere decir a esta inmensa audiencia de Colombia se levanta bueno primero darle las gracias por estar allí por seguirnos por escuchar al movimiento mira y queremos decirle que en Cali la fórmula somos 5 requerimos juntas administradoras locales ese trabajo local es maravilloso trabajar de la mano con la comunidad lo he hecho en este periodo entonces usted es comunero usted está en la junta administradora local soy comunero en la comuna número 3 de Santiago de Cali y ahora el movimiento me abre las puertas y me brinda la oportunidad de aspirar al consejo de Cali porque es un buen trabajador por la comunidad doctor oye por eso es que lo va a quedar de concejal y vamos a trabajar ese trabajo continúa allí en el consejo de Cali asamblea gobernación y alcaldía necesitamos que Santiago de Cali sepa que mira el movimiento político que va a traer la renovación y que ya lo estamos haciendo con esta representación nacional y que necesitamos esa representación local necesitamos tener un consejo dos consejos tres consejos cuatro consejos con su apoyo para poder llevar a cabo todas estas iniciativas e ideas que tenemos para el consejo de Cali muy bien doctor muchas gracias por estar acá en esta sección ya saben ahí tienen tiene fuerza para hablar quiere decir que una vez está en el consejo será contundente Hernán León por el movimiento político mira al consejo de Cali que se ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina